El día de hoy han aportado a la cantonización de Machala con la mano musical y bastoneros. Esta es la delegación del colegio de bachillerato, doctor Juan Enríquez Coelho. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Cajente lo venceza en la vida! ¡Cajente lo venceza en la cor! ¡Cajente lo venceza en la sal! ¡Muy super de la canto! ¡Gracias! 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 Clever Franco Cruz La Delegación de la Unidad Educativa Clever Franco Cruz La Delegación de la Unidad Educativa 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 Clever Franco Cruz La Delegación de la Unidad Educativa 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 Esto es fácil, aquí se va al distrito. Ah, no, no hay problema en el espacio. No, aquí en YouTube, en producción de William Ojea está todo. Ahí lo roban. Ahí lo roban, está todo. En el espacio también lo sé subir fotos y todo así. En la noticia es todo. Claro. Se llama William Ojea. Sí, producción de William Ojea. Pero no es de meme. No, soy propietario yo mismo. Ah, yo, ¿te es productor? Sí, productor. ¿Qué? Chao. No, 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 no. Da, no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Chicos, sonrían, por favor! ¿Puedes ponerlo más acá porque está así? ¡Es! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Ismael Presente! ¡Estamos contentas! La manchana que aquí viene, lo mejor de lo mejor, Ismael ya llegó, con ritmo y mucho sabor, le venimos a cantar, a ti mi bello cantante. ¡Ven por ti, manchana! ¡Vamos! 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 ¡No te metas! ¡Cuidado! ¡Más atrás! ¡Cuidado, vamos! ¡Muchas más! ¡Estás fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los días! Todo, todo, todo 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 Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo ¡Aplausos! Para...